También en Mar de Plata la doctora Claudia Velázquez, como hace mucho frío, nuestras mascotas necesitan cuidados especiales. Te escuchamos Claudia. Hoy vamos a hablar un poquito cómo nosotros nos vamos a enfrentar con nuestras mascotas a estos días que empiezan ya medio fresquitos. Si tenemos un cachorro, recuerden tener su calendario de vacunas al día, sobre todo la vacuna de bordetela, que es la famosa tos de las perreras, para evitar que eso se complique y se nos haga bronquitis. En los animales allá adultos, recuerden siempre tener las vacunas al día, aunque tengan 12, 13 años, aunque sean viejitos más todavía, la vacuna de bordetela sobre todo, para cuidar de todas estas laringitis que se producen en invierno, que son bastante contagiosas de perro a perro. En caso de que nosotros tengamos razas de pelo corto, recuerden que como ellos no están acostumbrados a estar todo el tiempo afuera, sino que los tenemos adentro de nuestros departamentos, los sacamos a hacer sus necesidades, abríguenlos porque sufren mucho el cambio de temperatura, sobre todo que los sacamos de la estufa y los mandamos al frío. A pesar de que ellos en la naturaleza tendrían que no tener problemas, pero no están habituados a estos cambios de clima. Así que los abrigan con una mantita, los perros grandes, sobre todo los que son viejitos, también tener mucho cuidado con los cambios de temperatura y recuerden en los perros que son viejitos y que tienen problemas de cadera y todo eso, no lo hagan dormir sobre el suelo, porque el frío del suelo les hace muy mal a las articulaciones, que tenga siempre su colchoncito y que esté siempre con calefacción si está adentro. Así que bueno, espero haberlos podido ayudar y que bueno, pasemos un lindo invierno con nuestras mascotas. Gracias.